La admisión en vivo en Instagram, claro, oigan, pero solo cantada, solo cantada, solo cantada primero, ok, y Juan Gabriel, de los rangos más amplios de Juan Gabriel, señores, estamos aquí para pasar al grupal con mis alumnos que están, no sé si están como en zombie o inspirados. Estamos en... Vamos a cantar, háganse para atrás, y vamos a presentarles una probadita de El Popurrí, homenaje a Juan Gabriel, espero que lo hagan bien. ¡Vamos al fondo! Me gusta cómo llevas el ritmo, me gustaría bailar como tú, pero no, pero no, yo no sé, yo no sé, yo no sé. He seguido tus pasos, he tratado de hacerlos, y no he podido enseñarme, no, no he podido enseñarme a bailar como tú. No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Un, dos, dos, uno, dos, uno, dos, dos, dos. Tengo con toda seguridad Con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mi normal Me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Como dice para todos dos Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Otra vez, sí, otra vez Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Querida Cada momento De mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven Oh, querida No me ha sanado bien la herida Extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Estoy muriendo Ven a mí que estoy sufriendo Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Que no me sienta nada bien Querida ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ah, querida!